Aquí estamos, aquí es donde metemos los pollitos Cuando están sacados Lo metemos en varias partes, esta es una de las partes donde lo metemos Ahí está Estas son hembras, los machos los sacamos Ahora dejarlas solas ya Aquí vamos Ahora dejarlas solas Ahora dejarlas solas Ahora dejarlas Ahora dejarlas solas Ahí están, esas son hembras Y vamos, este es otro grupo que son de hembras Ahora dejarlas solas Ahora dejarlas solas Otro grupo aquí Ahora dejarlas solas 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 Ahora dejarlas solas